¿Cómo distribuyen el dinero adicionales, además de lo programado con los hidrocarburos, además de las regalías? ¿Cómo se distribuye porcentualmente entre lo urbano y lo rural del presupuesto de la gobernación en el departamento de Chukisaca? ¿Se tiene una idea de ello o no? Lo que te mencionaba anteriormente, estaba hablando netamente de adicionales, estimado Iván, son los adicionales que se han obtenido del 2022, el tema de la terminal. Pero le pregunto, porcentualmente, ¿cuánto destinan al área urbana y cuánto al área rural del presupuesto departamental? Porcentualmente. Bueno, porcentualmente no tenemos un dato porcentual si no es en base a las necesidades, pero debemos hablar de proyectos, por ejemplo, millonarios, como el tema de la terminal de buses para el municipio de Sucre. El tema de los juegos bolivarianos va a conllevar a realizar con los saldos caja y banco. Estamos garantizando como gobierno departamental a poder dar continuidad a este tipo de proyectos. Entonces, ¿eso quiere decir que los recursos adicionales también están sirviendo para pagar las deudas de la administración de Esteban Urquizo? Lamentablemente, no solo los adicionales, sino el poco presupuesto, pese al presupuesto que en un pasado manejaron más de 1.500 millones de bolivianos al año. Hoy en día el gobernador Damián Condori tiene un techo presupuestario que no supera los 350 millones de bolivianos por año. Estamos pagando deudas del pasado y a la vez estamos realizando nuevos proyectos. Estamos dando continuidad a proyectos que ya se estaban encarando y pagando las deudas de esos mismos proyectos, porque lamentablemente solo han iniciado obras y no han tenido la responsabilidad de poder pagar por las mismas. Estamos pagando esas deudas y estamos encarando nuevos proyectos. Los adicionales, sin duda alguna, van a ayudar a poder continuar con la gestión que viene desarrollando el gobernador Damián Condori en el municipio de Sucre y en los otros 28 municipios. Me voy a disculpar, don Jairo Gutiérrez. Realmente no entiendo lo que ha pasado en el departamento de Chiquisaca. Hemos tenido el auge de precios del petróleo. El petróleo estaba cotizado, el barril, en más de 100 dólares, el barril de petróleo, y eso incrementaba ganancias para el DAS, inclusive. Durante el periodo del año 2012 al año 2016, hemos ganado gran cantidad de dinero. Pero no se explica hasta ahora que tengamos una deuda en la gobernación en el departamento de 1.400 millones de bolivianos. Eso realmente no se explica. No explica, no cuadra en ninguna ecuación matemática. Yo no entiendo. ¿Usted entiende? Lamentablemente, como todo sucreense, como todo chiquisaqueño, nos sentimos molestos, nos sentimos defraudados por esa mala y pésima gestión del pasado. Esperemos que los asambleístas departamentales del movimiento al socialismo puedan hacer el seguimiento correspondiente y puedan cumplir su verdadero rol de fiscalización. El gobierno departamental, a través de su dirección de transparencia y su equipo jurídico, presentará en las próximas semanas una serie de proyectos que merecen ser auditados. Pero también, como usted lo mencionaba, hemos tenido una bonanza económica cuando el petróleo estaba con un precio realmente elevado. Hablábamos de más de 1.500 millones de bolivianos de presupuesto en el gobierno departamental y no se ha reproducido aquello en obras, al contrario, nos han heredado una millonaria deuda.